La guerra que queda en un marido, vaya a la guerra y yo gané Ay, garotín, ay, garotán, que de la vera te va a pasar Ay, garotín, ay, garotán, que de la vera te va a pasar ¡Ole, maúya! Ay, garotín, ay, garotán, que de la vera te va a pasar Y tanto no puedo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!